Ya estoy aquí, por primera vez, marcando la diferencia Con el carnavalazo 2019 Y esto suena y dice así En este carnaval, de eso no pasaré Recordando lloraré, por ti mi amorcita En este carnaval, de eso no pasaré Recordando lloraré, por ti mi amorcita Vista y solito pasaré Recordando tu gran amor Si es que Dios me permite, próximo año volveré Contigo me casaré, en días de carnaval Si es que Dios me permite, próximo año volveré Contigo me casaré, en días de carnaval Así es mi amor, muy pronto regresaré A tu lado yo llegaré Para estar juntitos, en los días de carnaval Cantaremos, bailaremos, tomaremos, chumaremos Jugaremos, gozaremos, solo por el carnaval Cantaremos, bailaremos, bailaremos Cantaremos, bailaremos, tomaremos, chumaremos Jugaremos, gozaremos, solo por el carnaval Y como suena ese teclarito Súbale el volumen Ahora en este carnaval, triste y solo pasaré Recordando lloraré, por ti mi amorcita Ahora en este carnaval, triste y solo pasaré Recordando lloraré, por ti mi amorcita Si es que Dios me permite, próximo año volveré Contigo me casaré, en días de carnaval Si es que Dios me permite, próximo año volveré Contigo me casaré, en días de carnaval Yo soy, el chico soñador de América Junto a, carnetos y mario luta Desde el sur, águilas de América Creando éxitos originales Cantaremos, bailaremos, tomaremos, chumaremos Jugaremos, jugaremos, gozaremos Solo por el carnaval Cantaremos, bailaremos, tomaremos, chumaremos Jugaremos, gozaremos, solo por el carnaval Saludos cordiales para todos los que nos apoyan Y como bailan la familia Román Chimena Allá en Nueva York, en Adelfia Y como no, en el estado de Massachusetts